Música Muy 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 buenas a todos amigos de youtube Que tal están? Espero que estén sobre el bien Espero Que lo Que estén disfrutando de sus vacaciones Y bueno, en que servidor estamos? Estamos en servidor premium En QLag Vale Y porque dice Drake tu no tienes cuenta premium Pues esta es la cuenta de un amigo La que les comentaba otra vez Y no se me dijeron por ganas de grabar Y ver como va y todo eso Así que nos vemos Dentro de una partida Hasta ahora Bueno amigos youtube ya estamos en la primera partida Y vamos a coger el kit Iron Wallet Vale Y ya soy youtuber miren Voy a escribir Hola Soy youtuber miren No lo puedo escribir Bueno Bueno Yo quería comentarles que estoy de vacaciones Descansando un poquito de la ruida Así que Así que Los videos están programados Vale Espero que se sigan suscribiendo Y a lo mejor chicos Voy a hacer un sorteo de WTF a lo mejor No prometo nada Pero a lo mejor creo que si Pero a lo mejor creo que si Y porque me dice Drake Porque dices eso Y es porque Y es porque Yo creo que No tengo ni madera No tío Tendré que lo pierdo Que venga la comida No No tenía madera tío Voy a ponerle una protección Porque no sé la gente Me manda a volar Muy frecuentemente Me manda a volar Me manda a volar Me manda a volar Muy frecuentemente La gente tiene muy buena Yo me manda a volar Me manda a volar No me manda a volar Aha- Vamos a empezar a hacer parte de ese tío que no vio. Que es un campero de mierda. Si, campero de mierda, de mierda, mierda. Ven, ven. El tío va a ir a cambiar. Mira, mira que campero. Ostras, ostras. Que campero. Y otro campero más, casi me tiran. Me dio un subtel. Le dije o no. Uy, se cayó. Y ahora viene toda por Drake, lo cierto. Si, Team, Team. Team. Team, que te voy a romper de acá. Team, que te voy a romper de acá. Que no hago Team, tonto. Cómo crees que yo voy a hacer Team contigo, pichalo. Me estuviste campeando todo el rato ahí. Que te crees, ah? Que no seas el gilipollas. Pollo, pollo, pollo. LOR. HACKER. HACKER CHICA. sin jugar no para que bueno ver el vídeo de otra forma así que para aquí seguir diciendo de cosas y bueno tendré otra cosa que comentar bueno vamos a entrar al chico de inmediato una partida a ver cuál me apetece me apetece Angelica bueno me han invitado unos chicos a una serie llamada escuela del youtuber y por lo que me explicaron es como una cosa donde chicos empiezan a hablar de como de youtube empiezan a hablar de como de youtube que se necesite y todas esas cosas y bueno yo dije que si de inmediato la verdad que no me incomodo hablar vale me gustaría tener algo con que pegar pero si no puede la 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 que no puede pegar me están tirando flechas y los mancos no me pueden dar jajajaja y eso que estoy quieto chicos si bien estaba moviéndome o alguna cosa y voy a te lo mereces por ser punto pero te voy a matar te voy a reventar a 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